Oigan, estas vacaciones se me pasaron súper rápido y todavía no estoy lista para entrar al colegio No sé por qué Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y el video de hoy les traigo un video súper pedido en el canal El video de hoy les traigo Iba a hacer redobles, pero ya hice eso en el video pasado Es el de Regreso a Clases 2017 2017-2018 Y ustedes me han pedido mucho este video y este año me retrasé un poquito en hacerlo porque no me mandaban la lista de útiles o sea, me la mandaron hace como unos 5 días literal, entonces pues por eso me demoró un poquito en hacer este video pero bueno, ya por fin ya llegó el video y tranquilos que luego voy a hacer un que haya en mi mochila porque también soy Valuli Rod tengo que hacer ese video o sea, es mi vida ese video pero bueno, sin más preámbulos si quieren ver mi haul de Regreso a Clases sigan con el video bueno, creo que el material que ustedes más quieren ver en este video es mi mochila, que mochila compré para este año y la mochila que compré para este año escolar mi primer año de preparatoria o sea, noveno es esta maleta de Jansport y la amo la compré en Design Company de Centro Comercio Santa Fe para los que son de Bogotá sí, es una maleta Jansport ustedes saben que a mí me gustan mucho las maletas Jansport entonces sí, es esta con un estampado súper bonito dice acá que el estampado se llama Fruit Ninja y tiene un estampado súper bonito el fondo es blanco tiene como líneas gráficas negras no sé si se digan líneas gráficas negras yo así le digo aguantenme entonces tiene como estas líneas como negras son súper bonitas y tiene muchas frutitas tiene patillas tiene piñas tiene limones y tiene aguacates tiene aguacates, o sea y me gusta mucho como está súper colorida pero tampoco es como un exceso siendo que es como colorida pero... bien es porque ya no les había dicho pero este año en mi colegio nos van a cambiar todo el uniforme entonces antes mi uniforme era verde con rojo y blanco ahora va a ser rojo con gris y blanco entonces pues va a quedar un poquito más sobrio entonces pues sí como una maleta sobrio pues medio como muy aburrida y pues ustedes saben que yo soy muy visual y pues me traen los colores y pues para ver más darle más vida a mí mi uniforme esta maleta está perfecta y es hermosa o sea la amo y es muy sencillita apenas tiene un bolsillo grande y uno pequeño acá dice Jansport como todas las de Jansport pero sí la amo y acá es negra y pues sí es una mochila normal la adoré la amé el siguiente material es mi folder acá es al revés es mi folder porque los que no saben yo no soy cuadernos porque mi colegio es de quinto grado no puedes usar cuadernos o sea el de quinto tienes que usar folders entonces pues a mí me trae que usar folders porque ya estoy nueve ¿no? entonces compré este que tiene muchas como frasecitas este es de la tienda de hojas y amo hojas ustedes saben que yo siempre compro en hojas entonces compré este que tiene como nuevecitas rayos solecitos y como dicen como muchas frases dice como lluvia invierno no verano dice como muchas cosas como con el ambiente con las estaciones con el clima y así y es rosadito y es hermoso así es el estampado es súper 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 bonito a mí me encantan estos que tienen como esta atletica como con velcro para que no se dañe las hojas que están por dentro y así es por dentro son como si fuera como raindrops o pues gotas de lluvia y hojas siempre Mimi siempre te regala como cosas separadores y sí y pues son súper bonitos y amo hojas con mi vida y amo ese tipo de folders y sí de cartuchera avión oigan hasta de noche hay aviones no me jodan de cartuchera compré esta ustedes siempre saben que yo combino mi cartuchera con mi folder porque en hojas se puede hacer eso entonces también estas de hojas siempre compro el mismo tipo de cartuchera que viene como con tres bolsillos y puede ser el mismo estampado que el folder acá dice estrellas invierno arcoiris nubes o sea dice muchas frases y sí me encanta y por dentro es así de grande viene con viene con un, dos, tres, cuatro cinco compartimientos y siento que es súper buena y sí es bonita y ese juego con el folder aunque la cartuchera es más oscura que el folder pero no importa es el mismo estampado entonces pues me encanta este año intento no hablar tanto porque es un año me demoré mucho hablando y se quejaron mucho de eso en fin no sé si ustedes recuerdan pero yo hace un año yo no compré colores porque yo dije como yo no uso colores yo no los necesito es un desperdicio de espacio este año no tengo colores porque no sé no tengo colores porque nunca los utilizo pero me pasa como un desperdicio de espacio grave error porque como ya a principio de año me los pidieron me quedé como fuck me la pasé pidiendo como colores a todas mis amigas también luego me tocó comprar colores como compartiendo con mi hermano fue terrible entonces sí prefiero tener mis colores para mí misma entonces este año voy a hacer precavida y me compré este paquete de colores que son de Faber-Castell a mí me encantan los colores de Faber-Castell vienen 24 colores acá están mis colores los amo o sea me encantan todos los colores amo con todos los colores que vienen o sea me encanta y sí vienen también con tajas de lápiz y me gustan muchísimo y amo los colores soy muy visual y amo colorear y amo pintar entonces siento que eso también va a ser muy útil este año también compré estos esferos que son los típicos de Paper Mate Ink Joy bolígrafo de gel y ustedes saben que yo les compraba plumigrafos que eran como más tirando a marcadores que esferos y se preguntarán vale si tanto los amabas antes porque no los compraste esta vez los compré como por dos razones la primera razón y creo que la más importante creo que es porque yo al final de año destrocé mis plumigrafos o sea me los robaron todos no me robaron como todos mis plumigrafos pero me quedé como con tres al final y todos los tres les destrocé la tapa o sea los destrocé la tapita porque yo tengo mucha me da mucha ansiedad en la clase y yo muerdo todo lo que tenga en la mano lo muerdo no sé por qué entonces pues y además que siento que morder esferos es la cosa más adictiva del mundo no sé por qué entonces comprando estos esferos como tienen son como retractiles yo no los muerdo sinceramente no los muerdo y además porque ya al final de trimestre a final de año de octavo usé como más esferos que plumigrafos siento que me gustaron otra vez y siento que los quiero volver a utilizar como en vez de los plumigrafos entonces si por eso los compré en vez de plumigrafos y viene con ocho colores que es lo que son los básicos viene con rosado con rojo con naranja con verde claro con verde oscuro con azul aguamarina o sea viene con azul aguamarina viene también con azul cielo y con morado y ahí están son súper bonitos me encantan y son súper coloridos y yo ustedes saben que yo amo agregar color a todo en mis apuntes y si como soy muy visual entonces pues si mis apuntes no tienen colores no aprendo lo siento entonces voy a tener todos colores para o pues boligrafos o lo que sea que tenga color para darle un pop de color a mis apuntes siguiendo mi guía de que soy muy visual compré ustedes saben mis mejores amigos a la hora de escribir o pues agregar color resaltadores de colores a mi me encantan los resaltadores de colores me fascinan me encantan me llenan entonces por eso los volví a comprar este año pero amo usar resaltadores para todo o sea digo como cualquier cosa se puede resaltar x entonces si para mi es básico tener resaltadores es como una necesidad de vida son súper bonitos y son de sharpie y me gustan más los gorditos que los delgados no sé por qué no sé me gustan más los gorditos y si por eso los compré también compré lápices mirado número 2 porque yo pues no sé si en toda Colombia pase eso pero por lo menos en mi colegio y en varias partes también de Colombia todos los martes presentamos una prueba que se llama martes de prueba entonces pues en la prueba siempre dicen que tienes que utilizar lápiz mirado número 2 yo creo que se puede hacer con cualquier tipo de lápiz número 2 pero dicen como específicamente mirado número 2 entonces pues por eso compro el mirado número 2 porque quién sabe Dios sabrá para qué los típicos mirado número 2 de Paper Mate no tienen mucha ciencia son simplemente lápices y para poder tajar mis lápices mis colores compré esta taja de lápiz de Maype pues ya saben que estos son mis tajas de lápices tajas de lápices sí tajas de lápices favoritas como en el mundo porque yo utilizaba o pues utilizo uno de esta marca para tajar mis lápices de maquillaje y pues son súper buenos me han salido súper buenos y los amo esas compré uno morado y rosado y es divino y sí es súper bueno esa marca de taja de lápices entonces sí para tajar mis lápices y mis colores y para poder borrar con estilo esta vez compré un borrador gigante porque siento que eso fue muy estorboso y no fue la mejor decisión de mi vida entonces por supuesto preferí comprar los borradores normales pero con un pop de color y los compré azul y verde y preguntarán por qué compré de colores como tan oscuros es porque siento que con un color oscuro digamos como con el azul y con el verde no se va a notar tanto que los borradores están sucios digamos un borrador amarillo neón se nota artísimo que está sucio en cambio uno verde y uno azul no entonces pues prefiero comprar colores como oscuros y más son de estos de Fabric Castle a mí me encantan siempre los compro porque no manchan la hoja entonces pues si no queda como la línea verde o azul en tu hoja sino limpian super limpian borran super bien y si me encantan y los amo también compré compré esferos negros y me da mucha risa porque ustedes saben que mi video pasado fue un Q&A avión mi video pasado fue un Q&A o pues un preguntas y respuestas y había niñas que me preguntaban como vale cuál es tu marca de bolígrafo favorito o pues de esferos y me daba risa porque pues no sé me parece un poco curiosa esa pregunta pero pues no la respondí porque pues la iba a responder en este video entonces a todas las niñas que me preguntaron y son acá está la respuesta mis esferos favoritos son estos de Paper Mate kilométrico con Ink Joy obviamente me gustan los esferos de punta mediana también estos son de punta mediana porque no escriben ni tan gordo ni tan flaquito o sea es como la medida perfecta y estos tienen tapa o sea son como peligro para morder y además si mordo un esfero se me acaba un bracket entonces sí estos son mis favoritos y compré apenas cuatro pero mi mamá compró más para toda la casa entonces no ningún problema y los amo se los recomiendo mucho este tipo de bolígrafos esferos lapiceros como ustedes le digan le digo esferos o pues sí y los amo los amo los amo los amo y pues para borrar este tipo de errores con mis esferos compré este liquid paper que es mi favorito que también te fabricaste a mí no me gustan los hipotecorrectores como los que parecen como un esmalte de uñas y tampoco me gustan los que son como una cinta no sé por qué no me gustan solamente me gustan como los que parecen como un esfero o sea me gustan esos y sí me compré uno la última cosa que compré en este haul fue papel pues obviamente eso es de hojas o sea donde compré mi folder y mi cartuchera es que el papel de hojas es tan precioso no sé por qué o sea entonces me compré dos paquetes de rayadas y dos paquetes de cuadriculadas entonces sí me compré cuatro paquetes y las adoro y son verdes y azul aguamarina que son mi caso y ya espero que si os haya gustado déjame un me gusta cajo se los agradecería muchísimo también suscríbanse a todas mis redes sociales en la parte de acá abajito y ya los quiero mucho y nos vemos la próxima se ven mucho con donitas bye